en el estado de Morelos y que tiene que ver con este secuestro hace una semana, ya se cumplió una semana del secuestro de una reconocida chef aquí de nuestro país que fue secuestrada sobre esta autopista México-Acapulco, se dio a conocer que ya recibió pues la persona detenida, ya fue vinculado a proceso, fue vinculado a proceso el sujeto que fue capturado por el secuestro exprés de esta chef de Zahid Tellez y su esposo en autopista México-Cuernavaca, luego de que fueran privados de su libertad tras detener la marcha en el tramo de la autopista entre Parres y Fierro del Toro, ambos poblados entre la Ciudad de México y Morelos, mientras se encontraba dando una entrevista a un medio de comunicación, lo que permitió que tras la denuncia se implementara un operativo institucional entre autoridades federales y de ambas entidades. La pareja fue obligada a descender de la unidad y a caminar por una brecha hasta el lugar donde los mantuvieron retenidos, en tanto, uno de los participantes abordó la camioneta, Juan, llevándosela del lugar. Los masculinos despojaron de sus pertenencias a las víctimas, manteniéndolos en el sitio bajo resguardo de uno de los agresores, en tanto, los otros dos masculinos se llevaron las pertenencias consigo. Fue por la tarde de ese mismo día, de ese mismo sábado, que elementos policíacos lograron la ubicación de la camioneta de la víctima circulando en el poblado de Tres Marías, esto en el municipio de Huitzilat, realizándose la detención del conductor identificado como Fernando José N., de 25 años de edad, avecinado del municipio de Xochitl. Ya fue vinculado a proceso, ¿verdad, Tere? Ya fue vinculado, así es, Juan, ya fue vinculado a proceso, tras haber sido detenido en flagrancia y se dio como plazo cuatro meses para las investigaciones correspondientes, Juan. Oye, Tere, allá en Morelos, Tere Flores, hay unas detenciones importantes, dos generadores de violencia, presuntos extorsionadores, fueron detenidos como parte de la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo en el país, pero uno de estos detenidos, de estos generadores de violencia, presunto extorsionador, es hijo de la exdiputada Macrina Vallejo, ¿es correcto? Así es, así es, Juan, se dio esta captura de dos extorsionadores, uno de ellos es hijo de la exdiputada indígena del estado de Morelos de la 55 legislatura, de la pasada legislatura aquí en el estado de Morelos, se trata del hijo de Macrina Vallejo, como bien lo ha señalado. La detención se dio de Jimmy N., alias el Jimmy, presunto miembro del líder de la célula delictiva, la familia Michoacán, relacionado con delitos como secuestro y extorsión, así como Ricardo N., este último hijo de la exlegiladora de la entidad. Los dos hombres fueron capturados en flagrancia mientras realizaban este cobro en un establecimiento de la capital morelense, al verse sorprendidos intentaron darse a la fuga, Juan, sin embargo fueron capturados y puestos a disposición del Ministerio Público. La titular de la CEPRAC, Alicia Vázquez Luna, aseguró que tras la captura les encontraron armas largas hasta granadas. Cabe señalar que tanto Jimmy como Ricardo N. ya habían sido señalados, Juan, en estos narcomensajes e incluso los acusaban de homicidio, ya se encuentran pues detenidos y será la Fiscalía General de Justicia quien pues realice las pruebas, presente las pruebas pertinentes para pues lograr la vinculación a proceso de estos dos sujetos, quienes ya habían sido señalados por parte de las propias, por los propios mensajes que habían sido aparecidos y además déjame te digo, Juan, que a través de las redes sociales de Ricardo N., el hijo de la ex diputada, bueno, presentaba diversas imágenes en donde mostraba su vida lujosa que llevaba, viajes a Europa, sobre vehículos lujosos y también incluso hasta portando armas. ¿De qué partido es su mamá? Digo, esto sin otro tema más que nada más conocer, ¿qué partido es su mamá? ¿De qué partido fue diputada? Fue diputada, ingresó por Morena, pero después se fue a la oposición y pues ha sido una diputada que pues hace unos meses secuestraron a su hermano y apareció sin vida, o sea, ha estado entre la mira y posteriormente apareció pues su hijo en estos mensajes justo cuando era todavía precisamente legisladora. Incluso, Juan, cuando se registró esta detención, los dos sujetos amenazaron a los policías señalándoles que iban a ser despedidos y que se iban a meter en problemas tras esta captura que estaban haciendo, que incluso hasta amenazas de muerte recibieron los elementos policíacos luego de que fueron capturados estos dos sujetos por el poder que pues sienten tener precisamente y tras pues haber sido la mamá de uno de ellos, diputada aquí en el estado de Morelos. Pues estaremos pendientes porque fueron detenidos estos generadores de violencia, presuntos extorsionadores por este delito, pero si traían granadas ya se suma otro delito que es la aportación de armas de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas. Ya estaremos viendo qué más sale en las indagatorias, pero sobre todo si se les puede relacionar con alguna organización delictiva como parte de las labores de inteligencia para detener el crimen en el estado de Morelos, que vaya, que es un reto en este estado tan golpeado durante los últimos años por el crimen y por sus gobernantes, hay que decirlo. En fin, Tere, te mando un abrazo hasta allá, hasta la eterna primavera. Muchísimas gracias, Juan. Pues aquí estamos pendientes desde el estado de Morelos para poder mantener a todos los radioescuchos bien informados. Gracias.